Porque hazlo, me pido, señor, siempre estar conmigo Aunque en el estormento sin lucha, en mi margen hay descanso Aunque en el estormento sin lucha, en mi margen hay descanso Ya ves, no te querés, porque siempre estás conmigo A mí es muy grande, las tempestades y cosas porque estás conmigo Gracias, hombre Gracias, hombre Gracias, hombre Que bonito cantar al que Dios le digo, amén Yo sé que en los que confiamos en Dios, Él nos va a ayudar, amén Vamos a cantar el último canto que llevo por tema, dice así Con qué poder pagarte, señor El sacrificio que hiciste por mis culpas Gracias, hombre 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 Y por Dios, mi alma entiendo Gracias, Señor, por tu misericordia Te ha nacido para conmigo Solo te pido que no me desaparece Para llegar Para llegar a la propia felicidad Para llegar a la propia felicidad Para llegar a la propia felicidad Señor El sacrificio que hiciste por mi culpa Si no pudiera pagarte, Señor Yo te adoro con pánico espiritual Gracias, Señor, por tu misericordia Te ha nacido para conmigo Solo te pido que no me desaparece Para llegar a la propia felicidad Para llegar a la propia felicidad Yo te adoro conmigo Yo te adoro conmigo Aleluya Te adoro conmigo Yo te adoro conmigo Y por tu misericordia Te adoro conmigo Te adoro conmigo Y por tu misericordia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!